Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra. La noticia se vuelve de dominio público. Hay un platillo, si le queremos llamar así, que creo que es el que abundará esta Navidad de acuerdo a las circunstancias. Y que también se ha hecho presente durante muchos años. El pollo rostizado. La gente trabaja, alguna, otra, pues no tiene las posibilidades de tener una comida tan abundante como toda esta que acabamos de narrar. Pero un buen pollo rostizado. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Lo que nos lleva a pensar también que... Muchas comidas es muy, muy sabroso. En algunos años, pues nuestros nietos en sus casas, pues quién sabe cuál sea su cena de Navidad. Estado de los Estados. La necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano. Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados, 9 de la mañana.